Pues los alaridos de esta fiesta popular que ya quieren comerciar y nuestro espíritu maltratar hoy las garras del capital, las garras del carnaval resulta por obra y gracia, ya es marca registrada en sacar el chuzo en la arepa, ya no cuesta solo un real el chorizo está más caro, el guarapo ya ni ahorrar dicen las vicios de su vida, que por la monja de los saltas les cobraron un platán carnaval, majestuoso carnaval, en qué diablos te has convertido la institución y respeto en tu esencia y hasta la autoridad de su majestad ha sido reemplazada por la incondicional vamos, os invito a reencarnar el espíritu, la esencia tradicional que el intrumano os va a regalar con la fraternidad de su majestad ¡Gracias!